Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Continuamos disfrutando de imágenes de la fiesta nacional del Carnaval de la Amistad. En esta oportunidad presentamos el paso de la comparsa Algíbera. ¡Así baila Algíbera! Vamos a ir haciendo la inscripción a medida que va pasando y vamos a ir aprovechando y disfrutando cada una de las figuras. ¡Eso es! Recordemos que Maipú es un carnaval y esto es el carnaval y esto es lo que vos querés disfrutar. ¡Acompañad con las palmas! ¡Vamos Maipú! ¡Baila Algíbera! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Trajiste el teléfono para hacerte una selfie con la batucada? No, no, mi teléfono no es para eso. El teléfono mío, el teléfono mío es ya. ¡Gracias! 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 Llevo ¡Rlanco y plata! Las buñales en negro, en la oeste, en la venta. ¡Gracias! 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 ¡Alfibera! ¡Gracias! ¡Fiesto! Se abre pichos, se abre brutos, y todo rizo vean a 115. Se ve bien feliz en laquinita 감사합니다. ¡Arriba los papitas! ¡Arriba los papitas! Seguimos, 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 Arriba, vamos a ver cómo aplauden el fútbol en el paso de Arriba. ¡Arriba! ¡Arriba íslas! Cantamos todos, cantamos todos. Por este cuento de una vez tu descanso está en la cama de mis pies. Por este cuento, un, dos, tres, los pasar los días. ¡Gracias! 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 Cobre regional Es spaniel ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quiero dar la opción. Vaya, la charla con la 133, la charla con la 123 1 Y sí, sí, sí. A pie atrás de Luis entonces, bailando frente al escenario. ¡A pie, dos! ¡Arriba, juvenil! ¡Arriba! ¡Arriba, juvenil! ¡Arriba, juvenil! ¡Arriba, juvenil! ¡Arriba, juvenil! ¡Arriba, juvenil! Lo que están escuchando ahora, tema de malvario, la voz de Bailardo, el próximo domingo en vivo, MQ. ¡Arriba, juvenil! Seguro y rojo. Meseta cutina conните tiffinería y eficientemente Eye riflesteheime. Ajestá, impres воз resistencia, Esp准a, ¿másfer, en su lado? ¡Ese es el mejor suelo! mitoteva las leyes condena las leyes condena las leyes o mantraela las leyes condena la parte. Cuidado no te lo sé si te съesió beatta. ¡No me whoseücken� basta, implications de la voz de Bailardo, la voz de Bailardo! Llamame más de malo bebé, necesito el centro de para cualquier cosa que quieras hacer Te llamo pa' tú, sé lo que querés, pero no la pasa que te lo dé Te mueve más de malo bebé, necesito el centro de para cualquier cosa que quieras hacer Te llamo más de lo que querés, pero no la pasa que te lo dé A ver acá, dale, palma, palma que es campeón, dale A ponerte otra, dale, vamos A más de malo bebé ¡Aquíra! Acuérdelo, si vos hallás, se que te gustó, aunque tú te meted le Acordes a chico, te ayúdela, que la que busca, no la Y yo no te pido la distancia, lo que me llame, tal vez que se arruine la Y contó la que se te dejó de verlo, ahí de tuve le llegan preguntándo le Te llamo, te音mán, hay que esperar, si a veces lejos no nos van a buscar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. ¡Gracias! Los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Estamos en Necochea 227, acá en Maipú. Están haciendo las cloacas, que era algo necesario que se necesitaba acá en el barrio. Los vecinos, hace años que estamos pidiendo que tengamos las cloacas. Nosotros acá tenemos pozos de hace años y es como que nos cuesta a veces que vengan a desacotarnos, porque a ver muchos pozos, el camión no da abasto. A veces uno tiene miedo que se vaya a desbordonar o pase algo. Ya evita todo el problema de lo atmosférico. Si se le ha falto ahora esto, ahora ya que está completo todo. La verdad que estamos muy contentos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.